Luciano había sido detenido previamente por la policía, que la policía lo estaba amenazando porque él se negaba a robar para ellos. A pesar de eso, cuando desaparece Luciano, esta fiscal le delega la investigación a la propia policía. Y cuando la familia Ruga va a reclamar, recibe a la familia Ruga en compañía de los policías responsables de la desaparición. Entonces, nosotros pedimos el juicio político a esta fiscal. Además, pedimos que intervengan asuntos internos de la policía bonaerense, tal como prometió el ministro y el gobernador, porque los ocho policías responsables siguen en funciones. Simplemente han sido rotados a otras dependencias policiales, pero siguen en funciones. Estamos pidiendo también que la causa salga de la justicia provincial, donde está caratulada como averiguación de paradero. Como si es un chico que se fue, que no está, y que se haga en la justicia federal como una causa por desaparición forzada de personas. Estas son las cosas que nosotros estamos pidiendo, además de la transformación del destacamento del Loma de Mirador, donde fue detenido y torturado Luciano Ruga, que se convierte en un espacio para la memoria. Y planteamos que este es un problema de inseguridad, porque este sistema por el cual la policía bonaerense recluta chicos de los barrios pobres y los manda a robar para ellos, y si no lo hacen, o los tortura, o los asesina, o los desaparece, es una de las explicaciones de los hechos de inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires. Es una causa que todavía permanece como averiguación de paradero, por eso se está pidiendo el cambio de instancia a una justicia federal, para que se cambie la carátula, que hoy figura como averiguación de paradero, a desaparición forzada, y que de este modo se comience a investigar. Es una causa que realmente está en un estado de estancamiento, y nosotros necesitamos que la justicia empiece a avanzar con el acompañamiento político que esta causa merece, no una causa tan compleja. La causa comenzó de esta forma, en primer lugar, estuvo en manos de la fiscal Roxana Castelli, esto es de la unidad judicial de La Matanza. Esta fiscal, a pesar de que nosotros denunciábamos a la policía bonaerense, lo que hizo fue darle la investigación a esa misma policía que denunciábamos. Esto lo que ocasionó, por supuesto, es un entorpecimiento en la causa y en la investigación, se desvió la investigación, se investigó a la familia y a la víctima. A los 45 días, por la declaración de un testigo de identidad reservada, la fiscal decide tomarme declaración a mí, y en esa oportunidad me toma declaración con un efectivo del destacamento de Lomas del Mirador a mis espaldas, uno de los ocho policías que es el responsable de haber desaparecido a Luciano. Este hecho es muy grave y por eso nosotros iniciamos un jury de enjuiciamiento en contra de esta primer fiscal, Roxana Castelli.